O te gusta a ti buscarle, o tu pareja dice donde quiere. Ah, yo puedo decir en un brazo. Y puedes ir también con dulce. Oye, con dulce tú puedes ir poniendo también espalda. ¿Con chile? Sí, ¿por qué no? Porque parte del cuerpo quieres poner para tu presentación. Por ejemplo, si empezamos por el brazo, en la moneda, en la partecita, eso va a decir, le puedes buscar suena serógena. Sí, claro. No, me estoy imaginando ahorita, lo vi en una película. Ah, y aparte del... Sí, eso no se derrama, eso es... Y entonces, igual, lo ponen... Muy bien, muy bien. ¿Está rico? ¡Bravo! Ay, termelada. Lo que consigues, generalmente, pero de a poquito. Y tener cuidado que no entren en zonas íntimas, porque lo que tiene azúcar y todo... Irrita. Puede irritar o causar infecciones. Aparte, el juego erótico debe ser, o el juego sensual, debe ser más de juego de pareja. No debe ser directo a las zonas donde ya, ¿no? El asunto, sí. Primero es el juego y la actitud. Y entonces, no importa cuál es el material, si es el de la casa, o hay lubricantes especiales, va a ser de agua, con diferentes sabores. Esos sí son mucho más fáciles de quitar. Sí, por ejemplo, de piña colada. ¡Uy! Si te gusta, de prueba, igual, en otras partes, pues, intentarlo. Ahora, yo... Busque zonas erógenas. O el cuello, sí, por ejemplo. Este de piña colada, poquito. Eso. ¿Y esto es lo común? No se puede. Sí, es como decir, lubricante, marce de agua, sabor, este es piña colada. Lo importante es también el juego de la boca con la lengua, el contacto de los cuerpos. ¡Uy! ¡Qué rico! Tiene los sentidos, porque tienes el tacto, tienes una opción adicional, es incluso, tú te puedes esconder donde te pones el pelo. ¿Que lo busques? Y tu pareja te tapa los ojos. No, y sobre todo con esos que son transparentes, base de agua, lubricantes base de agua son los suportados. Pero que son transparentes, ya te lo pusiste. Ahora, búscalo. Y claro. Otra opción. Con diferentes, de chocolates, almendras, ¿se agarra una? Frutas, nueces, muchas frutas secas, con una uva. Abre el chocolate. Y ponlo, por ejemplo, en la comitura de tus dedos. Bueno, mira. Eso, ahora, búscalo. Ya está de forma. Búscalo. Eso, ahora te doy. Eso. Búscalo. Y además no te equivoques. Es el que está cometivo. No es la misma. No es la misma. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No voy a decir que se te atorna bien. Ay, pero puede ser la boca tan bien. Pero, búscalo y déjame cómo. Es una pasita. Es una forma de, pero, de cómo va entrando el cuerpo, la boca, el cuerpo, para sentir la pareja. No dejaste nada. Sí, pero, ¿cómo? A ver, ahora. A ver, ahora. Ahí, ¿en qué parte? ¿En qué parte? En partes, donde quieras, primero. ¿Sí puede ser? Sí, claro. Ay, qué difícil. A ver. Ajá. Ay. Come. Ay. Ay, la cosquillita. No solo, pero no solo es agarrar el, no solo es, no es solamente agarrar el chocolate. Es agarrar todo. Todo el chocolate. Todo el chocolate. Regresa, por favor. Ah, lo regreso. Hay que aprender. Eso, o sea, es que ellos decían. Claro, es la estimulación del cuerpo. Es la, es la, la excusa para estimular otras partes del cuerpo. No solo el chocolate. Si son más que amiguitos, si son más confianza, esa sensación de juego, la cosquillita, ¿sí? Entonces, es donde sientes el juego, donde sientes diferentes sensaciones justamente. Ahí ponemos. Si sientes que se mueve, o más rico, o más sensual, ese es lo importante. Hablando de sensaciones, pues dinos algunas zonas que sean punto clave. A ver, vamos de arriba para abajo. No, nada más dos. Así, rápido. Dos esenciales. En los pechos. Ajá. En el interior de las, de los brazos o de las peces. Y, amor, pues ya sabe, cómete a tu pareja. Aproveche. Aprovechete, métete a la anacema. A ver, pasa por el amor. Ah, el amor es una cosa esplendorosa. Ay, eso tú lo inventaste. Hasta que te casas de cosa. ¡Oh! Fíjate bien, perlénme. ¡Dale, dale! El amor dura, lo que dura, dura. Ay, 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 ay. Es que nos da, pero bien, querén, porque, cuando es que estamos en el mes del amor y los emparejados, trae una sorpresa, pero bien empalagó y de la vida. Sí, yo tengo la literatura suave y dulce. Ah, qué diferente, ¿eh? Claro, por eso le puedes agregar sabores. Bueno, tengo un orgullo de presentarles el calendario de los enamorados de Ceballe. ¡Ah! ¡Oh! ¡Y oluyor! ¡Bu changes! Ya lo van a ver ahorita, Manolén. ¿Qué hablar? ¡No, no soul mate! Vamos a salir de ahí, está ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué haces, mucho más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que romano! ¡ jutas, vamos! ¡Ah! ¡Ah! Me quedaron los platos, vieron que sepa acá. ¡V由ay! ¿Verdad que sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿No? 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 ¿Inés todo eso? ¿Qué manera? ¿Qué es lo que tuyo? No machas, no. ¿Todo el rechizo? ¡Mira! ¡Ah! ¡Que mamás! ¡Ay! ¡Guau! ¡Aquí para nada! ¡No te quiero ese! No, ese es mío y no te lo regalé. ¡Uy! ¿Qué tiempo es aquí? ¡Yo también! ¡Ay, mi asma! ¡La mamá! ¡Jáno! ¡Hálo! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Aquí me van a malir sus ojos! ¡Guau! ¡El cielo te está nublando! ¡Guau! ¡Guau! ¡Este es el calendario del amor! ¡Guau! 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 ¡Acércate ya! ¡Nuestro especialista! ¡Bienvenido!